Bien, pues qué bonita familia. Y otra bonita familia es la familia de Cuéntamelo Ya Al Fin, que la pasamos súper bien. Gaby Ramírez nos visitó, su servilleta nos visitó, tubasos, baile, música. Vamos a ver esto. Queridos amigos, bienvenidos al Detrás de Cámaras de Cuéntamelo Ya Al Fin. Como siempre, tenemos alguna basura reciclable, que es el señor Alonso Cabral, pero lo bueno de hoy es que regresan los Juegos del Hambre. Este sábado tuvimos la presencia de dos bellas conductoras invitadas, Bárbara Islas y Gaby Ramírez, quienes nos confesaron algunos secretos muy oscuros. ¿Quién es más reventada? Bárbara, sí. Yo tampoco, hija. No, yo tampoco, pero consejos. Ya iba a decir que qué aburridas. ¿Quién es la más no viera? No, pues no sé. Pero hasta empieza a hablar así la Gaby, ni sé dar besos. No, o sea, novio no vio, la verdad, yo muy pocos. Ay, bueno, que no sean novios, pero que haya rechidado Sabrosón, como cuántos. Muchos, no, ya ni me acuerdo. Pero me acuerdo, ni me acuerdo. Yo soy la más no viera. Yo soy la más no viera. Y la Gaby la más... Chocar carritos. La más reguetonera. ¿Quién es la más tragona? Ah, no, yo, bueno, depende. ¿Quién es la más correteada? Ah, está bueno. No, bueno, por años yo creo, pero por moda, Barbie. Aparte a la Gaby la corretearon en terracería, o sea que está probada y sin aceite. Estamos rumbo a la celebración de nuestra independencia y mis compañeros nos demostraron qué tal gritan el ¡Viva México! ¿Cómo gritas, Viva México? En el baño. ¿Así? Ah, sí, porque de todo lo que voy a comer. Ah, muy bien. ¡Viva México! Ah, esto es de los míos, ¿viste? ¡Viva México! ¡Viva México, hijos de su pinfly! ¡Viva México! ¡Claro que sí, mis nalgas cenizas! ¡Viva México, mis zurra lombrices! ¡Viva México! ¡Como México no hay dos! ¡Viva México! ¡Eso! ¡Ájales! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Canijos! ¿Y será cierto que el cara de Memela es tacaño como lo aseguraron en su lectura de Pompis? Él mismo nos responde. Dijo la chava que fue a hoy, que hoy lo haces tú, que eras muy codo, muy tacaño de allá. Ah, porque no tenía nalgas. Pero lo que tengo de tacaño de las nalgas lo tengo de dadivoso de otro lado. No, 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 no. Me quedo con el tacaño. Y dentro de la música, una joya. Disfrutamos de la talentosa voz de Cani García. Muchas gracias. Contenta siempre de regresar a México. Contenta de estar siempre con la gente de Cuéntamelo. Mi primer público. El primero que dijo que sí. Como el primer sencillo que fue, ya me voy. Esas cosas a uno no se le olvidan. Entonces, un público que ha estado siempre conmigo. Es un público extremadamente apasionado. Gritan todo, cantan todo. Y yo creo que es el público idóneo para cualquier artista cuando se sube a un escenario. Así que, muy feliz siempre de regresar y de reconectar con el público número uno para mí. Bueno, amigos, pues así terminamos. Esto que se llama Cuéntamelo Ya. Al fin estuvo calentito, ¿no? El detrás de... Soy Juan José Ullo. Ahí ha sido un enorme placer. Como ven, pasamos un gran sábado divertido, con mucho albur y mucho folclor. Qué bonito, qué bonito. Felicidades. Muchas gracias. Compañeras, vénganse a la sala porque vean nada más. Este lunes recibimos, además de muy querida, a una tremenda experta en el mundo de Los Ángeles que siempre nos comparte mensajes trascendentes. Y hoy, acérquense a su pantalla porque no va a ser la excepción. Bienvenida, queridísima Gaby Heredia. ¿Cómo están hoy? Y estoy feliz de estar aquí. A todas las personas en donde te encuentres, en este momento, ponle una pausa a todo lo que estés haciendo y escucha lo siguiente. Este ejercicio que vamos a hacer es muy poderoso, pero sobre todo, te dará muchas de las respuestas que estás buscando. Este ejercicio lo trabajé para ti, para esta hora, para el día de hoy. Confía en tus ángeles y arcángeles que hoy recibirás un mensaje claro y vas a saber quién te está acompañando en estos momentos, aquí y ahora. Ahora, cada una de nosotras, aquí en esta caja hay un arcángel con un mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo voy a sacar el primero, no sé quién me vaya a tocar. Bárbara, pero les voy a pedir a toda la gente que nos está viendo que en este momento escojan a uno de los conductores en su casa, en silencio, no lo tienen que compartir. Díganlo en silencio. ¿Quién escoge a Bárbara? ¿Quién escoge a Odalis? ¿Quién escoge a Maki? ¿Quién escoge a Bielka? ¿A Omar o a mí? Porque en este momento vas a recibir un mensaje de tu ángel. Situación que estés pasando, problema que tengas, vas a recibir tu respuesta. Así es que en este momento, cuando Omar termine este agarrar el arcángel, vamos a empezar a todas las personas que escogieron a Bárbara. Por favor, enséñanos qué arcángel les tocó, el arcángel Uriel. Así es que Uriel en este momento, si tú escogiste a Bárbara, tiene el siguiente mensaje para ti. Ok, ¿están listos? Dice, no te alejes de lo que te hace sonreír. Así es que en este momento, sea la situación que estés pasando, Uriel te va a ayudar. ¿Cuántos días? Puede ser un mes, dos meses, tres meses. Indefinido, pero Uriel está contigo. Ahora, todas las personas que en este momento escogieron a Odalis, por favor, enséñanos. Qué raro, qué raro. El poder te sigue y está contigo. El arcángel Miguel está con todas las personas que escogieron a Odalis. ¿Y qué mensaje trae? Ok, el mensaje es paciencia, todo te saldrá muy bien. Ay, qué bonito. Hagan caso a estos mensajes porque de verdad que han sido canalizados para ustedes, sea la situación que sea, Maki. Ay, a ver, a ver. Zadkiel. Zadkiel. Perdón, acompañamiento, guía. ¿Qué mensaje les tiene Zadkiel? A ver, no lo abrí. A todas aquellas personas que escogieron a Maki. Elimina esos pensamientos de escasez. Ahí está. Si estás buscando abundancia, trabajos, Zadkiel te lo dará. Así es que elimina cualquier situación que no te esté permitiendo dar el siguiente paso y tener dinero. Ok. Y el K. Rafael, salud, el doctor de los arcángeles. Rafael dice así, prende una vela y haz tu petición, yo te lo concederé. Así es que si en estos momentos no sabes qué hacer, te va a ayudar Maki, el arcángel Rafael, para darte esa solución. Así es que tómalo como esa señal que estás esperando. Omar. A ver, Amarcito. Amarcito. Gabriel. Gabriel. ¿Y qué mensaje él trae? Dice, aún no. Aún no. Así es que frena. Es claro y conciso. Aún no a todas las personas que escogieron a Omar. Y a todas las personas que me escogieron a mí, aquí tengo a Jofiel. Jofiel embellece absolutamente todo lo que tenemos en nuestra vida, nuestro carácter, nuestro día a día. Y Jofiel nos dice, confía en ti. Tú puedes lograr lo que te propongas. Así es que no le entregues tu confianza a nadie. Y todos estos ejercicios los van a encontrar en mis redes sociales. Ángeles cerca de ti, por Gaby Heredia, para que por favor en este momento ya sabes que Arcángel, con la ayuda de su energía y de su amor, está con ustedes. Así es que disfrútenlo y ténganle mucha fe a ese Arcángel que les haya tocado. Y eso es para ustedes. Ese Arcángel es para ustedes. Me encantó. ¿Quién nos toca el Arcángel Miguel? Sí, soy muy devota a este Arcángel. A todos, pero este en particular siento que es muy poderoso. Sí. Muy, muy poderoso. Todos son poderosos para muchas cosas, pero lo importante de esta dinámica es que vivas lo que estés viviendo. Por eso lo canalicé yo, para que puedas tener un acercamiento a ellos y que sepas que en estos momentos, ya sea Rafael, Uriel, Jofiel, Gabriel, están contigo para ayudarte, para resolver esa situación. Pero esto es un trabajo de energía. Y esto es un trabajo en donde yo, al llamar a mis ángeles, al canalizar, logro para poderte dar esas respuestas que tú estás esperando en estos momentos que tenemos tan espectaculares espiritualmente. Así es que disfrútenlo, vívalo al máximo y hoy acabas de recibir una señal poderosísima de tus ángeles. Ay, y todas nosotras. Vale, Gaby, de verdad. Muchísimas gracias por compartir estos mensajes que de verdad cambian vidas. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Oigan, y este lunes nos visita un conductor que reza su talento, carisma y trabajo. Rápidamente se ha colocado como uno de los favoritos en Las Estrellas. Bienvenido, querido Carlos Arena. Gracias. Qué bonita presentación. ¿Cómo están? Gracias. Nosotros tenemos venido siempre. Tú ya lo sabes. Ah, igualmente. Muchas gracias. Oye, cuéntanos de fiesta mexicana. ¿Qué papel jugaste en este gran especial? Pues fíjate que va a ser una fiesta, la gran fiesta que todos los mexicanos nos merecemos. Pues vamos a estar conduciendo, no solamente yo, habemos grandes luminarias. Ay, ¿qué tal, eh? No, tremendo, tremendo equipazo el que se formó para este año, la verdad. Mira, les voy a decir más o menos, bueno, no más o menos, ¿quién va a estar ahí? Está Faisy, está Cintia, está Odalis, lógicamente. Tania Rincol, está Paul Stanley, está Bárbara Islas. Jimena Córdoba, está Chano Jurado, que también va a estar ahí con toda la gente. En fin, toda la gran familia vamos a estar disfrutando de esta fiesta mexicana, que como lo dije al principio, la verdad que nos las merecemos. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo contigo, querido Carlos. Oye, platícanos de las estrellas musicales que vamos a disfrutar en esa noche. Eso también está impresionante. Está Adriel Favela, está Alta Consigna, Calibre 50, Chiquis, Jorge Medina, Lila Downs. Está Mariana Soane y Aron y su grupo. ¡Ilusión! Eso, ilusión. ¡Ilusión! Bajo Aguilar, está Maribel Guardia también, Merenglás, Mi Banda el Mexicano, Pati Cantú, Recodo, Recoditos, clones que están impresionantes. En fin, va a ser una fiesta inolvidable que no se pueden perder. Oye, ¿y va a haber invitados especiales? Hay invitados especiales. Está Carmen Muñoz, está Andy O'Brien, está Fastlich, Gustavo Munguía, Jessica Segura, María Ser, Mariana Echeverría, Maricler, Rosa Concha, que está en todos lados, Ricardo Margalé, Yurem, los boxeadores Barbie Juárez y Aarón Silva. En fin, hay muchísimas personas, mucha familia, muchos amigos y a disfrutar este día que es muy especial. Compañero, qué buena memoria. Te aprendiste todos los grupos. Te va a decir lo mismo. Qué buena memoria. Pues es que para mí es un momento muy especial, en serio. No, ya vi, ya vi. Quiero que nos cuentes. Voy a aprovechar tu memoria, hijo. Día, hora, canales para ser parte de esta fiesta mexicana que les tenemos preparada. Este viernes, familia, a las 9 de la noche por el Canal 5 y a partir de las 10.40 por las estrellas va a ser esta gran noche mexicana donde van a disfrutar de todas estas tradiciones que tenemos, de toda esta música, de todos los artistas. Va a estar padrísimo. Es imperdible. Sí, ¿por qué? Dinos por qué no nos lo podemos perder. Porque va a haber muchas sorpresas, ¿no? Como lo estábamos diciendo. Sí. Ahí vamos a ver a todos jugando. Ya sabes, va a haber todo lo típico. Va a estar muy divertido. Todo lo mexicano, ¿no? Todo lo que nos caracteriza. Ay, la alegría de México. Esa alegría de México. Tú ya eres mexicana, hombre. Yo ya, ya soy mexicana. ¿Estás de acuerdo? Qué bonito. Pues sí, señores. Mucha fiesta, mucha tradición, mucha algarabía y, por supuesto, mucho conductor como mi querido Carlos Arena. Mi querido de México, hombre. Siempre aquí a Cuéntamelo Ya. Ya saben, tenemos una cita en Fiesta Mexicana. Gracias, Carlos, por visitar. Cuéntamelo Ya. Gracias, qué lindas. Cuéntamelo todo ya. Cuéntamelo ya. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quieren. Cuéntamelo ya. Al fin, cuéntame. Hazlo picante ya. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quieren. Cuéntamelo ya. Al fin, cuenta, cuenta, cuenta.